Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rosita y sus Ideas. Como pueden ver, vamos a estar haciendo una agua de avena. Como pueden ver, yo tengo aquí la licuadora y voy a estar poniendo lo que es... Esta es la avena que uso, miren. Esta es la avena que uso, miren. Como pueden ver, yo la puse aquí en este bote y entonces la voy a estar echando lo que es aquí en la licuadora para licuarla y aquí le voy a estar poniendo agua. Y le vamos a estar poniendo hielo y va a quedar una agua de avena bien rica. Y aquí yo le voy a estar poniendo lo que es canela. Miren. Esta es canela y la voy a estar licuando. Es un agua bien rica y fácil de preparar. Como yo ya la tenía en agua, está bien blandita. Y la voy a estar colando lo que es aquí en este colador, miren. Esta es un agua de avena y le voy a estar poniendo leche. Y azúcar y hielo. Miren. Algo bien fácil y saludable porque la vende bien saludable, miren. Miren. Aquí la voy a estar. Miren. Y aquí vengo. Y. Yo lo muestro aquí. Miren la. Se me está colando también aquí en este otro bote. Este pichón. Miren. Este es un agua de avena. Miren. Se queda como. Como horchata. Como que fuera horchata. Miren. Y aquí. Como la tengo aquí. Le voy a estar poniendo leche y azúcar. Porque aquí ya lleva vainilla. Y tonela. Miren. Le voy a estar poniendo lo que es leche. Miren. Miren. A mí me gusta usar el tapón rojo porque es más espesa. Y. Como pueden ver. La voy a estar endulzando. Con azúcar. Miren. Queda bien bonita esta bebida. Deliciosa, deliciosa. Y bien saludable. Porque la avena es bien saludable. Para su. Organismo. Miren. Queda como que fuera una horchata. Voy a estar probándola. Está bien de azúcar. Porque no me gusta dejarla muy dulce. No, pero le falta. Te voy a llenar mejor que de azúcar. Porque. No me gusta ponerlo así. Solo. No me gusta que me falten. El azúcar. Ni la sal. Ni el arroz. Ni los frijoles. Miren. Ni la maseca. Esas cosas me gusta tenerlas siempre. Las compro por. Por mayor. Porque no me gusta que van las inmersas. Esta es una agua de avena. Algo bien rico. Miren. Vamos a estarla tomando. Aprobando. Como les he dicho. Esta es mi taza para todo. Miren. Me están echando chelito. Miren. 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 Como pueden ver. Yo fui y me compré estas cositas. Porque. Mi hijo. Y mi nuera. Me han regalado la. La maquinita de hacer. Raspado. Nosotros le llamamos minuta. En El Salvador. Entonces. Estos son los cubitos que se le ponen. Miren. Vamos a ver. Como nos quedó. El agua de avena. Con leche. Canela. Y vainilla. Algo bien fácil. Fácil. De preparar. Miren. Queda bien rica. Vamos a probarla. Miren. Es como que esté tomando por chata. Bien rica. Bien deliciosa queda. Como pueden ver. Algo bien fácil. De preparar. Miren. Pues bien mis amores. Hasta aquí hubo este corto video. Si todavía no se han suscrito al canal. De Rosita y sus ideas. Les invito a que se suscriban. Comenten y compartan. Y le puedo estar haciendo. El video de las. De las minutas. Que le llamamos a El Salvador. Porque estos son los cubitos que usamos. Que usa esa máquina. Para hacer los raspados. Bueno pues. Si no se han suscrito al canal. Les invito a que se suscriban. Y gracias por todos los que se han estado. Añadiendo a la página. Que Dios los bendiga. Y. Este. Gracias porque. Se han estado añadiendo a la página. Y comparta por favor. La página. Para que. Otras personas más. Se añadan a la página. Y gracias. Bye bye. Nos vemos al próximo video. Adiós. Adiós.